Hola gente bella, vamos con líbido. He recibido en las últimas 24 horas por lo menos 5 mensajes sobre líbido. Os voy a contar sobre líbido, aunque tengo que otro vídeo, se ve que no os apetece buscar y os cuento muy cortito para que entendáis por qué y cuándo tenemos que cambiar el líbido. Bueno, puedo pronunciar más esta palabra como otras cuantas. Es que tener en cuenta que mi lenguaje realmente nativo es ruso, entonces me cuesta pronunciar ciertas letras, pero espero que me entendáis y esto no se supone un problema para vosotros. Para seguir, agradecer muchísimo a los chicos y las chicas y sobre todo a los chicos que hay más, me inscriben, jóvenes, agradeciendo la información que aporto en los vídeos, que le hacen transformar su vida, que ayuda a conocer a ellos mismos. Me encanta recibir este tipo de mensaje porque me anima muchísimo a seguir haciendo y esto para mí es un premio. Sigo, en los que estáis en contra de la mujer, que estáis en contra del hombre, este canal no es para vosotros. A ver si dejéis de poner cosas abajo de mi vídeo a desardables, intentando manifestaros vuestro odio hacia el hombre, a vuestro odio hacia la mujer. Para empezar, quiero que entendáis que os ha parido una mujer, porque si, en caso que se ha olvidado, metiéndose con una mujer, ya estáis metiendo e insultando a vuestra madre. A ver si os queda bien en la cabecita. Nadie nace siendo mala persona, ni hombre ni la mujer. Esto también nos entra en la cabecita. En mi canal, en mi audiencia, están las personas que piensan, o como yo, o muy similar. Personas que necesitan este tipo de herramientas para mejorar su vida, para mejorar sus relaciones. Las personas que entienden que hemos nacido en este cuerpo físico para crear y crear. Dejar huella, buena, sana, o dejar, digamos, que el que tiene hijos, esta es otra huella, buena y sana. La que habéis nacido solo para trabajar, este es vuestro proyecto de vida. No tenéis otro y no os servís para más cosas, para ese ser. Entonces, habéis elegido este, ¿vale? Habéis elegido este camino. No os metáis conmigo, no hace falta. Yo no insulto a nadie, ¿podéis entender? Y lo que habéis nacido para otras cosas, pues iros ahí, en este clan. No aquí con las personas que pensamos que hemos venido a ser buenas personas y a dejar huellas buenas. Vale, seguimos. Líbido. El líbido se forma en nuestra infancia. ¿Qué es líbido? Hay dos tipos. Es decir, el líbido significa una cosa, sí. Pero hay dos cosas que forman el líbido. Primero, es atracción sexual físicamente, que está en nuestro inconsciente, que no depende de nosotros. ¿Por qué? Él se forma de una forma, digamos, no podemos ir con alguien que no nos resulta familiar. Es decir, porque yo muchas veces digo que se parece a tu madre, a tu hermana, a tu prima, a tu abuela o tu profesora de guardería. No sé, alguien que estaba cerca de ti. Y esto se ha formado de una u otra forma alguien similar. Puede ser la punta de la oreja, puede ser la sonrisita, puede ser una mirada, un gesto. Es algo familiar. Esto es atracción sexual, una parte del líbido, que no depende de nosotros. Y otra parte, son conexiones neuronales que están hechas de la misma forma, pero debido al comportamiento. Si el otro era físico, la otra parte del líbido es comportamiento de las personas que están viviendo con nosotros. Es decir, si has tenido un padre maltratador, te van a poner los hombres que te maltraten. ¿Por qué? El psicólogo que yo estaba estudiando con él, que es una pasada, el hombre se dedicó más de 30 años a estudiar. ¿Por qué cuando le llegaban a la consulta a las mujeres se le decían, yo quiero este tipo de hombre? Pero yo vivo con otro tipo de hombre. ¿Por qué me ponen este y no me pone el que me regala flores y va detrás de mí? Y que me quiere y que es dulce y que es tal, pero no me pone. Vale, el hombre decía, no tengo ni idea. ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? ¿Por qué este pone y este no le pone? Y igual que los hombres. Dicen yo, a mí me gusta este perfil de la mujer, pero es que mi mujer no es así. No lo entiendo por qué. Entonces, empezó a estudiar y sacó la conclusión. El líbido, segunda parte, se forma a través de las conexiones, emociones formadas en la infancia. Y esto es atracción sexual porque queremos volver a vivir las mismas emociones de infancia. Si tú tenías que ir conquistando a tu papá para que te haría caso, vas a hacer lo mismo con todos los tíos que te van entrando en tu vida. A mí me ha pasado algo similar y cuando descubrí este dije, no, yo no lo quiero, no quiero conquistar a un hombre, yo quiero que el hombre me conquiste a mí. Y cambié mi líbido, pero gracias a las claves de Labkowski, del psicólogo este. Entonces, igual para el hombre, la mamá le maltrataba, la mamá era dominanta y solo le pone a las mujeres que maltraten, que dominen, que no hacen caso, y va detrás. Y dice, bueno, pues yo no soy feliz, ¿qué hago? Pues cambiar chicos y chicas. Y aquí está el truco, la clave. Cuando empiezas a salir con alguien, este alguien, bueno, físicamente ya es tu tipo y aquí emocionalmente lo que necesitamos es atracción. Esta sexual, en general, donde se hace, se forma el contacto de líbido. Y la primera cita, ya estáis viendo, este, digamos, el puntito este que antes os ponía, pero mentalmente entendéis que no es bueno. Por ejemplo, se pone agresivo, no con vosotras, no, se pone agresivo con un camarero, con uno que está al volante, al lado, o con, que le llame a su hermano, o compañero de trabajo, y se pone borde. Y le estáis escuchando que es un tío borde, realmente, es agresivo. Pues atentas, porque esto, lo que está haciendo ahora, esta es su cara real. Entonces, esta cara real luego será para vosotros, es agresivo. Entonces, ya, ¿habéis captado a la antena, a la bombilla, se ha encendido? Bueno, hasta luego, adiós. Esto es salir de la relación antes de meterse en berenjenal. Ir atentas, ir mirando bien las antenas puestas, porque esto ya habéis repetido patrón. Lo vais a meteros otra vez con un tío agresivo, claro, os pone. Pero hay que cambiar el líbido, el líbido se cambia. Y luego, otro tipo de, bueno, que no sea agresivo, otras cosas que ya habéis visto que no podéis soportar. Pero salir en las primeras citas. Esta es la clave del psicólogo. Salir, nada más empezar. No intentar meterse mucho en la relación. Para los chicos. Habéis sido con las mujeres dominantes y que siempre os estaba humillando, insultando, o cosas estas. Y claro, a lo mejor se trataba, o sea, la mamá o con quien estabais viviendo, pues esto suena, es familiar. Y esto os pone, pero sois infelices. Hay mucho hombre que vive así, con una mujer que no le para de rayar el coco. Le reventa la cabeza, pero no es capaz de salir, porque la otra no le pone, solo le pone esta. De hecho, hay muchos que funcionan así, pero él realmente entiende que está pasando mal. Si ves que esto te crea un conflicto mental, entonces dice, vale, esta relación no me interesa. Entonces, ves que se conoce a la mujer y ves que la mujer es de este tipo. Este tipo de mujer se nota. La primera, segunda cita, lo ves que la mujer la que manda, la que es así como... Y tú dices, no, no, yo quiero una tierna, dulce, agradable, tal. Entonces, con esta, la primera, segunda, tercera cita, dices, adiós, bye, bye, venga, siguiente. Y así hasta que vuestras conexiones neuronales formadas en vuestra infancia se cambian. Es que son cambios reales. Os digo, no solamente de mi boca, porque ya he comprobado, sino os digo de miles de personas que este psicólogo le está aportando estas claves y funciona. Y la gente cambia en el líbido. Y dice, si antes me ponía un maltratador, ahora ya no hago ni caso. O sea, ahora quiero ser unas personas que a mí me responden. Yo le doy y quiero recibir. No vamos a ser infantiles en plan que... No, yo si le doy, yo quiero que me traten igual que le trato yo. Porque yo en cada momento digo, en cada vídeo, ser vosotros mismos. No hace falta ni un rol. ¿Para qué? Si luego todo sale al flote. ¿Para qué tenéis que hacer un papelajo? Yo tengo que gustar a un hombre. No, es que me tiene que ver cómo soy. De hecho, pues eso, yo sobre esto tengo muy fácil. Yo soy como, ¿me veis? Y así soy con un hombre, con una mujer. ¿Puedo ser más atenta con una persona que me gusta mucho? Es obvio, claro. Es normal, pero no estoy haciendo un papel. Es que me apetece. Me sale, sale de mí. Ya está. Eso es lo que te salga. No es que tú estás ahí, ay, voy a hacer esto para ganarle, para... No, este tiene que salir. Si eres un tacaño, que se vea que eres un tacaño. Ya está. Y la mujer luego elige. Si quiere un tacaño, pues se queda contigo. Y si no quiere un tacaño, que te manda a freír churros. Punto pelota. Ya está. Chicos y chicas, así se cambia el líbido. Y esto es lo que es el líbido en sí. Con todo esto, os quiero ver felices y hasta la próxima. Adiós.